El cielo forma parte de nuestras vidas. Nos invita a pensar sobre el origen y los misterios del universo. Nos ayuda a ubicarnos y a viajar. El cielo cambia según cada mirada. Vivir en el hemisferio sur, ser parte de una determinada cultura o comunidad, modifican la manera en que lo percibimos. El sol y la luna son los elementos por los cuales tenemos que medir los tiempos. Siempre el tiempo tuvo íntima relación con la astronomía. Siempre las civilizaciones trataron de buscar cómo trabajar con el sol, cómo protegerse, cómo tomar lo mejor de él y cómo dejarlo afuera cuando era necesario. Los mainos siempre estuvieron relacionados directamente con el cielo, con el sol, con las estrellas, con los planetas, con absolutamente todo lo que uno ve en el cielo. La navegación astronómica, en realidad, para los que navegamos hace mucho tiempo, a pesar de que todo el mundo anda con un GPS en el bolsillo, cuando uno tiene pensamientos de hacer navegaciones oceánicas o un poco más alejada de la costa, siempre es bueno no depender solamente de lo electrónico, porque en el agua depende de uno. No es que uno para y se fija en el cartelito a ver dónde estoy, y si el GPS no me da posición o el barco tiene un blackout que deja de funcionar la cosa, yo tengo que estar tranquilo para decir, puedo sacar mi posición de cualquier manera. En la navegación, cuando se recorre en grandes distancias y la costa deja de ser una referencia, los astros sirven para guiarse. Actualmente, tecnologías como sistemas de posicionamiento global o GPS resuelven la tarea. Pero para los navegantes, conocer la posición del sol, la luna y las estrellas es un saber fundamental. Si la tecnología falla, los astros se convierten en la única guía posible. Atención, top 8, 21, 44. El sextante astronómico es un instrumento antiguo que sirve para la orientación. Permite medir ángulos entre el sol y el horizonte. A partir de su lectura, la persona que observa puede establecer su posición exacta. Pese a que hoy existen herramientas mucho más avanzadas, el sextante permanece como un instrumento básico de navegación, ya que no depende de la electricidad o de una conexión satelital. El sextante es un instrumento que simplificó la posición astronómica porque es un instrumento que medía ángulos de precisión. Trabaja por refracción, pega en un espejo, va al otro. Entonces, lo que yo puedo medir con exactitud es el ángulo, la altura que tiene el astro desde el horizonte. El trabajo de izar las velas en un buque de este tipo no es como un velero. La vela hace que el barco navegue un poquito escorado o acostado y es lo que hace que el barco sea mejor y se establezca para una escora para que después podamos trabajar con rectas de altura sin ningún problema aunque esté un poco escorado. No pasa nada. Stop. 36, 17, 34. 51, 16, 6. Muchas veces cuando a uno le preguntan cómo es el posicionamiento astronómico dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando está nublado? En este viaje tuvimos todas las oportunidades. Es decir, está nublado, sale un poquito el sol, ahí podemos sacar la línea de posición, se nubla de vuelta, después sale... O sea, no hace falta que esté todo el cielo siempre celeste perfecto para poder sacar la posición. Lo que me gusta es transmitir, ¿sí? De los conocimientos que tengo y que he adquirido en la práctica y la verdad que cuando hago estas prácticas y vienen alumnos como ahora que son navegantes, pero navegantes de GPS y de costa, hay que hacerle entender de la navegación astronómica y veo uno en la práctica que al principio le cuesta un poco entender cuando uno le enseña en el aula, pero cuando en la práctica sacan la posición, la cara de satisfacción que tienen de sacar su posición, ahí es cuando uno se carga de energía para decir, esto vale la pena. Como dijiste vos, lo más importante que tengo es tomar bien la altura. Una vez que tomo bien la altura, mi posición se va a ir mejorando. Igual el método tiene que puede tener una falla de una milla para cada lado, así que no puedo decir que estuve a dos millas y media. Por ahí estoy aún más cerca de la posición. Siempre y cuando comparando con un diseñamiento de posición cuando esto se usa desde el año 1850 o 1800 sin ningún inconveniente. Así que la posición la tenemos. Así que... Los astros nos orientan en el espacio, pero también en el tiempo. Desde sus concepciones y creencias, distintas culturas establecieron sus propias maneras de organizar sus calendarios. Desde los orígenes de la humanidad, el cielo, el sol, la luna, las estrellas han determinado nuestro tiempo. El tiempo para trabajar, el tiempo para descansar, el tiempo para comer, para sembrar. Este es el origen del calendario, ¿no? El calendario que nos ayuda a organizar nuestras vidas y nuestras actividades. En Argentina, como en muchos países occidentales, los días comienzan a medianoche. Pero no todas las comunidades que habitan el país se rigen por esta convención. Cada cultura tomó sus propias referencias astronómicas a la hora de establecer sus días y horarios. Algunas se basaron en las fases lunares, otras en el movimiento de la Tierra en torno al sol. Bíblicamente, Dios comienza la creación de cada día en el atardecer del mismo. Es por eso que la fecha calendaria judía comienza en el anochecer, al salir las estrellas, y termina en el ocaso o en el anochecer del siguiente día. ¿Cómo se mide el ocaso, el atardecer? Porque una cosa es la puesta del sol y otra cosa es cuando yo ya determino que es noche. Entre la puesta del sol y la noche, cuando ya el sol no lo veo más, y ya determino que hay noche, hay unos 20 minutos, de acuerdo siempre a la estación del año, en donde hay claridad, pero el sol ya no está más. Eso, en hebreo, se llama beina shamashot. Es como el atardecer en donde queda un resplandor, pero el sol ya no se ve. ¿Cuándo comienza la noche? Cuando yo ya puedo distinguir firme y claramente tres estrellas. Para muchas religiones, la salida y puesta del sol o los distintos ciclos lunares toman un significado espiritual. Muchas festividades o fechas significativas tienen conexiones directas con la astronomía. La Pascua Judía, o Pesaj, conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Su inicio coincide con la primera luna llena, después del equinoccio de primavera del hemisferio norte. El único momento del año en el que la duración del día es igual a la de la noche en toda la Tierra. El sol y la luna son los elementos por los cuales tenemos que medir los tiempos, ya sean los días, sean los años, e incluso los moadim, que son las festividades, los tiempos designados para distintas festividades calendarias del pueblo judío. Al igual que en el judaísmo, la Pascua tiene una gran importancia en la fe católica. Sin embargo, cada religión celebra la fecha en calendarios diferentes. Para los católicos, regidos por el calendario gregoriano, la Pascua se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Debido a que había un desfasaje en el cálculo de la Semana Santa, es que el Papa Gregorio XIII realizó en el 1582 la reforma de lo que se conoce como calendario gregoriano. La Iglesia Católica celebra la Pascua, la resurrección de Jesús, el domingo correspondiente a la primera luna llena después del equinoccio del 21 de marzo. Esto hace que sea una combinación del calendario solar y de los movimientos de la luna, la fase de la luna, y por lo tanto, la fecha es movible. Si bien en el mundo occidental rige el sistema gregoriano, muchas comunidades dentro de Argentina seguían por otros calendarios. El pueblo judío, por ejemplo, utiliza el hebreo, mientras que el islámico se basa en el calendario del Islam. A diferencia de otras religiones, el calendario islámico utiliza un sistema lunar. Cada mes comienza con la luna creciente, poco después del atardecer. Y festividades como el Ramadán están conectadas directamente con la salida de la luna. El sol y la luna discurren por órbitas establecidas. Y de ahí el comienzo de pensar al cielo como esa instancia de interacción entre la creación del hombre, los ciclos naturales, la preservación del ambiente, esa cuestión del inicio, ¿no? de decir, bueno, existe la creación, el cielo como signo y testigo de todo ese acto. El calendario musulmán es lunar. Y corresponde su inicio e implementación al primer día de la Égira, esta inmigración que se produjo. Inmigración desde la Meca hacia la ciudad de Medina. El comienzo del mes lunar Para poder observar fehacientemente el comienzo del mes lunar, de Ramadán, por consenso de los sabios, incluso hasta gente de a pie, recorre las proximidades de esos días tratando de avistar la luna. Y aquel que ve el comienzo de esa luna nueva es el que atestigua para su comunidad próxima al inicio del mes. Entonces uno vive ese mes de Ramadán no solamente en sus ciclos de oración y el incremento de sus obras devocionales, sino también en los tres momentos, digamos, lunares del mes. Se dice que uno comienza en el periodo desde la luna creciente hasta los días blancos, que es cuando la luna se encuentra en su máximo esplendor, y los últimos días del mes decreciendo hasta que sucede la próxima luna nueva. Sea cual sea el país, la comunidad o religión, los calendarios de todo el mundo se ordenan por un mismo concepto, el tiempo. Estamos en el Observatorio Astronómico de Córdoba, originalmente Observatorio Nacional, y fue fundado por Sarmiento en 1871 y de la mano del primer director del observatorio, Benjamín Gould. Desde acá se estableció la hora oficial para todo el país alrededor de 1900. El concepto de tiempo es muy interesante y no es fácil de definir. Pensemos cómo era la vida social más o menos para mediados de 1800, 1850. Ahí, en general, todas las actividades tenían que ver directamente con las importancias civiles de la época. Por ejemplo, la hora del trabajo, la hora del almuerzo, la hora de irse a dormir porque se va la luz del sol. Lo que pasa es que a medida que las comunidades migrantes fueron arribando a nuestro país y fueron creciendo las ciudades o los centros urbanos, era necesario e imperativo empezar a pensar en una organización tanto civil como comercial. Había que ordenarse. Y para eso alguien tenía que decir qué hora era. Pasaron cosas muy extrañas como, por ejemplo, en ciudades de Santa Fe, había tres horas distintas en cada una de esas regiones o muchas más. O, por ejemplo, con la invención de los relojes y que la gente llevaba el tiempo de alguna forma encima, yo me encontraba con otra persona, comparábamos los relojes y daban horas totalmente diferentes, ¿está bien? Lo cual era un problema grave. Benjamin Gould, a partir de todo lo que se hacía acá en el observatorio, empezó a ver la necesidad de determinar la hora oficial o el tiempo en Argentina. Y para eso se trabajó muchísimo, aprovechando que se tenía este instrumento que se llama Círculo de Meridiano. Este instrumento se ha puesto de manera muy precisa aquí en el observatorio de Córdoba, ¿está bien? Y se mueve sólo por el meridiano, o sea, por la línea norte-sur que pasa justo por este instrumento. Arriba de este instrumento, en la terraza, tenemos un mojón que marca el punto histórico del paso del meridiano y es un punto de referencia de una red de más de 18.000 puntos que se repartieron en todo el país para dar la longitud y la latitud de cada uno de esos lugares. Y a partir de acá, el observatorio de Córdoba determinaba la hora oficial a todo el país y la comunicaba a través de telégrafo todos los jueves a las 11 de la mañana. El cielo no sólo ayuda a determinar tiempos y calendarios. Forma parte de nuestra identidad cultural. Como muchas otras sociedades, los pueblos originarios establecieron sus propias maneras de observar y comprender el movimiento de los astros. El sitio arqueológico de Rincón Chico, del que hoy se mantienen sus ruinas, es un observatorio arquitectónico erigido hace más de mil años. Los pueblos precolombinos lo construyeron para ver y celebrar la puesta del sol durante el solsticio de verano, el día más largo del año. En el valle de Yocabil, está el sitio Rincón Chico, cerca de la ciudad de Santa María, unos tres kilómetros. Fue habitado durante mucho tiempo. En este caso, podemos ver la ciudadela de Rincón Chico, que fue poblada en su mayor auge entre el año 1000 y el 1200. En esta época, las comunidades que vivían, convivían, coexistían, tenían una cierta característica de construir sus lugares de viviendas. En ciertos cerros escarpados, con distintas piedras que les daba el ambiente, los campos de cultivos también se acercaban hacia el río. Todo eso nos da una pauta de que la población estaba organizada en alguna forma planificada, o existían distintos lugares para situaciones o para realizar distintas actividades. Se han identificado zonas ceremoniales, se han identificado zonas de cultivo, zonas en cumbre, por ejemplo, que nos da pensar de que sucedían cosas importantes o vivía gente importante. Se ve la plaza 111, hacia arriba se ve el edificio de Los Ojitos y más arriba se ve la plataforma tricolor. Tres edificios que están alineados a simple vista. Se hizo un estudio y este estudio nos mostró que estos edificios están alineados de una forma que pueden calcular o predecir el movimiento del sol. El sol, en este caso, como marcador de tiempos, el sol que nace o muere, como otras culturas lo han hecho también en el mundo, en este sitio particular lo tenemos. En este caso, el solsticio de verano es el cual fue estudiado para poder marcar un tiempo público. El solsticio de verano termina un ciclo, nace el sol, el sol está en su momento más potente, a diferencia del invierno. Luego, el abra del sol se la ve justo en una parte donde la montaña hace una curva. El abra del sol también marca otro punto importante, que son los equinoccios. Los equinoccios también marcan otro tipo de tiempo. Se hizo un trabajo complejo en el cual se han medido los ángulos y hasta dónde llega el sol, marcando justamente un regreso, un movimiento constante, que se predice y que se lo puede seguir. Además de haber sido una herramienta astronómica, el observatorio de Rincón Chico significaba para su comunidad mucho más que una fuente de conocimiento. Para sus habitantes, representaba una cuestión de jerarquía social. Sólo las élites podían acceder a su parte superior, mientras que el resto participaba del ritual al pie de la estructura. Diversas culturas han aplicado de distintas maneras los movimientos de los astros para orientar sus viviendas y asentamientos. Hoy es imposible pensar una construcción sin tomar en cuenta la observación del cielo. La arquitectura no sólo tiene en cuenta la comodidad y el estilo. Los cambios en la posición del sol y el clima a lo largo del año son indispensables a la hora de pensar un diseño, un delicado equilibrio entre el cielo y la tierra. Como arquitecta, lo primero que uno ve es la orientación una vez que llega al terreno. Entonces tiene que comprender cómo es el asoleamiento en ese lugar, cuál es el mejor lugar para implantar la arquitectura. Una vez que la arquitectura está mal implantada, no se puede arreglar. Entonces es el momento fundamental entender cuál va a ser la mejor orientación para poner la vivienda. Acá podemos ver los árboles preexistentes que son los que estaban en el terreno cuando llegamos. Y la primera duda fue qué pasa con los árboles. Ni bien llegamos, el agrimensor me dice bueno, estos árboles los volamos, traigo para podar. Y bueno, y un poco ahí fue la duda, decir no, estos árboles quedan. En realidad no fue tanto la duda sino fue confirmar lo que pensaba, decir la casa se va a armar en torno a los árboles. La idea de esto es que se sienta el paso de las estaciones, el clima, que sea una casa propia para este lugar, que no pueda estar puesta en otro sitio. La casa es exactamente para este lugar, con esos tres árboles, con esa vista, con la vista maravillosa que tenemos hacia el otro lado, que es descampada. Y cómo recorre el sol la casa es exactamente lo que funciona en este sitio. Ahí a las 12 en verano el sol siempre va a tener un ángulo más vertical y lo importante es que las ventanas estén en sombra. Ahí tenemos todo en sombra, el alero está generando toda una sombra alrededor de la casa que está buenísimo, nos viene bien. Son las 3 de la tarde. Perfecto. En verano a la tarde es más importante que las carpinterías y los vidrios estén en sombra que a la mañana, aunque el ángulo del sol sea exactamente igual, es perfectamente simétrico. Claro, porque ya se calentó durante todo el día. Claro, pero la temperatura es mucho mayor, entonces para lograr una sensación de confort es importante lograr buena sombra en verano a la tarde. Ahora podemos probar en invierno y verlo al revés, al mediodía. Y ahí estamos viendo que las luces entran como mucho más largas, ¿no? Los rayos están entrando hasta el interior. Y vemos que los árboles están permitiendo que toda la terraza quede con sol. En este caso, en invierno, lo más importante es lograr todo el asoleamiento directo posible. Perfecto. A las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde seguimos con sol en toda la terraza y en el jardín, ¿no? Y la galería, comparándola con las 3 de la tarde de verano, en donde estaba completamente protegida la carpintería, vemos que entra muchísimo sol directo, que eso es lo que queremos para invierno. Así que está muy bien. Genial. Acá vemos cómo ingresa el sol de la mañana y cómo empieza a filtrar ahora en verano, al estar más vertical, la vegetación arma como un filtro que hace que la casa no se caliente tanto. Y a medida que pasa el tiempo, el sol se va a poner completamente vertical y va a quedar afuera de la casa en los patios. Eso lo vamos a ver al mediodía. Entonces, esto va a hacer que la casa no se caliente. Estoy en la cubierta jardín de la casa. Es uno de los espacios más importantes. Y un poco lo que tiene es que recupera un lugar que en la mayoría de las viviendas está perdido, que es la quinta fachada, que es la cara que mira al cielo. Y cuando uno ve la imagen de la ciudad, en su gran mayoría, ve que está desocupada. Y en este caso, una de mis inquietudes es justamente qué cara damos al cielo de la arquitectura. Me parece que es algo que no deberíamos descuidar. El cielo y el movimiento de sus astros organizan distintos aspectos de nuestras vidas. Algunos evidentes, otros más difíciles de detectar. Todo el tiempo que uno se conecta con los textos sagrados o con la tradición profética, siempre habla del cielo como uno de los signos más grandes de finitud con la creación. Para establecer límites temporales, la humanidad siempre miró al cielo. Es estudiar el sol y, en función de eso, tomar la primera decisión. Nuestra comprensión del cosmos desde el comienzo de la humanidad ha sido muy importante para la cultura, para nuestra comprensión de nosotros mismos también. Por eso todo el mundo, cuando va a un campo o va a un lugar, a una ciudad donde no hay luz, mira al cielo y dice qué estrellado y qué espectacular que es. Ya sea para guiarnos, para construir, para organizarnos o enmarcar nuestras creencias, mirar al cielo nos ayuda a construir nuestro conocimiento científico, cultural y cotidiano. ¡Suscríbete al canal!